¿Cómo te sentiste hoy en la lucha? Muy, muy contento, muy satisfecho. Este homenaje ya lo traía yo arrastrando, yo se lo prometí a mi primo. Y mira, le agradezco muchísimo a Dios que me permitió hacerlo y me siento muy, muy contento. ¿Un Coliseo Morelos lleno, como se debe estar a la lucha libre? Era de esperarse, hermano, era de esperarse y creo que era lo correcto, ¿no? Porque Coliseo Morelos se encuentra en la colonia Morelos, donde la dinastía García somos oriundos. Entonces, era de esperarse este lleno total. Y una vez más, Príncipe de Seda con hechos callando bocas. Y te comento esto porque tuvimos invitado al niño Mateo. Y mira, sin tanta publicidad, sin tanto alarde, aquí lo tuve como invitado para que vea que Coliseo Morelos es una valla, un lugar donde se presentan luchas bien presentables. Y mira, sin tanta publicidad, porque ustedes lo saben, que yo jamás hice publicidad en ir a buscar al niño. Aquí están los hechos y para que vean que Príncipe de Seda no está buscando colgarse de nadie. Si bien lo dices, la presencia del niño Mateo, también la presencia de tu tío matemático en este homenaje. Claro que sí, pues ahora sí que era de ley que tenía que estar aquí mi tío matemático, mi primo matemático junior, así como parte de la dinastía García. Desgraciadamente se tuvieron que ir por un pequeño percance, pero muy, muy satisfechos, muy contentos de haber logrado este homenaje a mi primo matemático 2. ¿Qué viene para el Coliseo Morelos después de este gran lleno en esta época? Pues seguir con los éxitos y lo primordial y lo más importante es seguir dándole empleo a todos los compañeros que de alguna manera en otro lado no les dan. Y ya no quiero andar más en el tema, pero creo que estamos haciendo las cosas bien. Ahí les consta a ustedes que tenemos todas las medidas de sanitización, filtros en el parque para poder entrar aquí al Coliseo Morelos. Vimos precisamente esa situación cuando un luchador estaba lesionado o algún percance, caían luego, luego las asistencias médicas. Qué bueno que lo vieron, qué bueno que se constate que efectivamente contamos con todas las medidas de seguridad, así como servicio médico, así como protección civil y fuera del parque está la ambulancia. Las funciones del Coliseo Morelos se han enriquecido cada vez más. Vamos a seguir viendo estas funciones y vamos a seguir viendo grandes rivalidades. Pues mira, más que nada, ustedes saben que Coliseo Morelos no cobra nada, es totalmente gratuito y creo que es justo para toda la gente que de alguna manera no tiene para comprar un boleto para las grandes arenas. Vaya, no con eso estoy diciendo que Coliseo Morelos no es una grande arena. Aparte, quiero aclararles que Coliseo Morelos precisamente no es una arena, es un centro recreativo precisamente hecho para toda la gente de bajos recursos. Vemos una máscara muy bonita, Doc, con la situación, con el homenaje matemático con el Príncipe de Seda. Así es, así es, yo lo prometí, hice este diseño de máscara, es la única vez con la que voy a salir, con la que salí a luchar. Esta pues se va para la vitrina de la Dinastía García. Pepe Cuervo, Caníbal Junior, Frankenstein Junior, muchas rivalidades, ¿quién va primero? Los que sean, los que sean, Príncipe de Seda está preparado para el que sea, pero ahorita no quiero hablar de rivalidades, ahorita no me interesa. Estoy muy contento, muy satisfecho porque le cumplí a mi primo con este homenaje, ya las rivalidades vendrán después. Si me permite Salcón, quiero aclarar una cosa muy, pero muy importante. Yo no traigo nada en contra de la comisión, absolutamente nada. Yo estoy presentando funciones aquí y les estoy dando empleo a compañeros que en otros lados no les dan. Ese es el primer punto. El segundo punto, y que quede muy claro que yo jamás me he ostentado como promotor. Yo nunca, nunca he dicho que soy promotor porque yo no lo soy. Que le quede claro al señor este que está, no voy a decir nombres porque no quiero darle para arriba, pero que quede claro que Príncipe de Seda no es promotor. Es luchador y tengo licencia del Estado de México, pero me avala como luchador profesional. Para la gente que quiera sus máscaras, ¿dónde lo pueden seguir? Claro que sí, estoy en Facebook como Brandon García, el Príncipe de Seda, y todos los productos oficiales son directamente conmigo. Para la fusión de Alcón Lucha Libre, mándenos por favor un saludo por el canal de YouTube. Agradezco muchísimo todo el apoyo que me está brindando la revista Alcón, ahora con su canal de YouTube, y tengo mucho que agradecerle, porque gracias a Alcón se están dando cuenta que Coliseo Morelos está cumpliendo con todas las normas de sanitización, con todo lo reglamentario, y qué más que a ustedes que les consta lo que se está trabajando en Coliseo Morelos. Todos somos Alcón Lucha Libre, suscríbanse. Todos somos Alcón Lucha Libre. Todos somos Alcón Lucha Libre.